para explicarles a sus hijos por qué tienen que permanecer en casa. Hola, soy un virus, primo de la gripa y el resfriado, y me llamo Coronavirus. Me encanta viajar y saltar en las manos de las personas para saludar. ¿Has escuchado hablar sobre mí? ¿Y cómo te sientes cuando me escuchas nombrar? ¿Tranquilo? ¿Confundido? ¿Preocupado? ¿Curioso? ¿Nervioso? ¿O triste? ¿Puedo entender que te sientas triste? ¿Preocupado? Yo me sentiría igual. A veces los adultos se preocupan cuando leen las noticias o me ven en la televisión. Ese soy yo, pero yo te voy a explicar para que puedas entender. Cuando llego de visita, traigo falta de aire, fiebre, tos, pero pronto me voy y las personas, casi todas, se sienten mejor, como cuando tu rodilla se sana después de una raspadura o de un golpe. Puedes estar tranquilo. Los adultos que te cuidan te mantendrán seguro. Y tú puedes ayudar. ¿Cómo? Pues lavándote las manos con agua y con jabón, lo que dura una canción. Canta tu canción favorita mientras te las lavas. Dos, usando gel antibacterial y dejándolo secar. Sopla tus manos como una velita de cumpleaños para que sequen más rápido. Y así, no vendré a visitarte. Mientras, los doctores trabajan para encontrar la vacuna que me permita saludar sin hacerte enfermar. ¡Adiós!